Hace más de una década, surgió la idea de reunir un grupo de personas extraordinarias, las cuales pudieran pelear las batallas que nosotros nunca podríamos. Pero fue hasta 2012, cuando por primera vez vimos la reunión de este épico grupo, Los Vengadores. Y es precisamente que después de encargarse del villano Loki, el famosísimo multimillonario playboy filántropo Tony Stark, propone ir a comer shawarma. Y quizás para ustedes, público en casa, mortales cualquiera, los dejo un poco perplejos. Decir que es parecido a un montado es no hacerle justicia a lo que realmente es. Pues este platillo de la Europa del... ¿Europa del Este? ¿Medio Oriente? ¿Turquía? ¿Está en Europa o en Asia? Bueno, no, no, no. Es un tema para otro día e incluso para otro programa. Y bueno, sin más rodeos, pasemos a la preparación aquí en Food Film. Hola cinéfilos amantes de la cocina. El día de hoy prepararemos un delicioso shawarma. Justo como el que se come nuestros héroes en la escena post créditos de Los Vengadores del 2012. Ganamos. Uh, Rae. Buen trabajo, señores. No hay que venir mañana. Tomémonos el día. ¿Han comido shawarma? Hay un restaurante de shawarma como a dos cuadras. No sé qué sea, pero se me antoja. Aún no finaliza esto. Y el shawarma después. Y sin nada más que agregar, pasemos a los ingredientes. ¡Gracias! 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 Lo primero que vamos a preparar será nuestra salsa de yogurt. Comenzamos con picar el ajo y el perejil. Y los echamos en un vaso. Cortamos el limón y exprimimos la mitad en el vaso. Agregamos una pizca de azúcar y sal. Y para finalizar, agregamos el huevo y los 120 ml del aceite de oliva. Batimos el contenido del vaso hasta que emulsione. Una vez teniendo la mezcla, echamos los 125 ml de yogurt. Mezclamos un poco por última vez y tapamos el vaso. Lo refrigeramos aproximadamente una hora para que tome consistencia. Ahora comenzamos con nuestro shawarma. Tomamos nuestra carne de res y la cortamos en tiras. Hay que procurar que estén del mismo tamaño. Ahora en un recipiente comenzamos a sazonar. Agregamos dos cucharaditas de curry. Una pizca de pimienta negra. Una pizca de ajo molido. Y una pizca de cúrcuma. Y las cuatro cucharaditas de aceite de oliva. Y mezclamos. Una vez mezclados estos ingredientes, ponemos nuestras tiras de carne y revolvemos todo para que esté bien impregnada. Luego metemos nuestra carne en el refrigerador y la dejamos reposar por 30 minutos. Pasamos a la salsa de tomate. Picamos la cebolla en cuadritos y el ajo. En una olla aparte echamos aceite y prendemos a fuego medio. Una vez calentado, echamos nuestra cebolla y ajo a la olla. Y meneamos hasta que se cristalice. Mientras partimos tres tomates en pedacitos y los ponemos en la licuadora. Agregamos media taza de agua y la cebolla con el ajo. Y licuamos. Después de eso, calentamos la salsa en la olla y la tapamos mientras está a fuego lento. La dejamos reposar por 10 minutos. No olviden checar la salsa seguido y menear durante ese tiempo. En un sartén aparte ponemos aceite vegetal y esperamos a que caliente. En tandas pequeñas hay que ir cocinando. El truco es no echar toda la carne al sartén. Hay que asegurarnos que todo quede bien cocinado. Ya terminada esa tanda, seguimos con la siguiente. Y así sucesivamente hasta que toda nuestra carne quede bien asada. Calentamos el pan en un comal y esperamos a que se infle un poco. Esto para que sea más fácil el corte. Cortamos el pan por el medio. Y untamos una cucharadita de salsa de tomate en la base del pan. De igual forma, ponemos una cucharada de salsa de yogurt. Añadimos una ración de carne y la lechuga previamente cortada. Y listo. Así es como queda el shwarma una vez terminado. Pero no podemos disfrutarlo hasta que hayamos derrotado a Loki y su ejército de Chitauris. Sabores unidos. Saben lo ácido del yogurt y lo suave del tomate. Hacen que creen una salsa exquisita y balanceada. Algo digno para recompensar. Pues no creo que una ardua lucha por salvar nuestro planeta sea tarea fácil. No cabe duda que cuando eres pequeño los cuentos de hadas hacen volar tu imaginación. Y se quedan marcados en tu corazón para siempre. En el próximo capítulo viajaremos muy muy lejano para darle vida a un dulce, tierno y apetitoso amigo. Cuyo valor y sacrificio fue necesario para salvar a la pareja de ogros más famosa del siglo. Acompáñanos a ver de que se trata. Aquí. En Fuente. Un saludo.